Les contamos también que cerca de dos hectáreas del bosque seco en el distrito de Salas, en Chiclayo, fueron consumidas por un incendio forestal. El fuego se extendió cerca de dos hectáreas de bosque seco en el distrito de Salas, en Lambayeque. El incendio habría sido provocado por invasores de la zona de Chaparrí. El fuego se inició en los sectores de la Alita y la Peña, arrasando con algarrobos, zapotes y palo verde, flora que abunda en este lugar. Hasta el momento, los pobladores y bomberos vienen controlando puntos donde se han reavivado las llamas a consecuencia de las altas temperaturas y los fuertes vientos. Pobladores de la comunidad campesina de Salas piden a las autoridades y bomberos ayuda para controlar el fuego.